Hola y bienvenidos a Tamagotchi. Hoy vamos a ver un poco cómo funciona este Tamagotchi. ¡Oh ya! Sí señor, en Tamagotchi podemos ver todas y cada una de las opciones que tengamos. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a ver. Entonces, Tamagotchi nos va a poner de todo. ¡De todo! Y esto es súper sencillo, porque cuando jugamos a Tamagotchi lo que realmente queríamos era cuidar de nuestro pequeñín, ¿no? De nuestro pequeño animalín que salía del huevo del Tamagotchi, que estaba totalmente inofensivo y solamente queríamos cuidarle. Porque nos implicábamos en ello y le dábamos nuestro amor y... ¡Uy! ¡Va a salir! Ahí tenéis el Tamagotchi. Podíamos hacer varias cosas con nuestro propio Tamagotchi. Podríamos darle de comer, un snack. Podríamos darle de comer una comida entera. Podríamos apagarle la luz incluso. ¡Aplausos! Vamos a ponerla. Podríamos jugar con él a un jueguecito pequeño de béisbol. ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Sí! Bueno. Podríamos también darle una pequeña inyección. ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! Se nos pone mal. Podríamos bañarlo. Podríamos pesarlo. Pesa cinco onzas. Está muy flequio. Podríamos decir... ¡Ey! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Oye! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Mete a Tamagotchi! ¡Oye! 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 O también... Podríamos decirle... Podríamos decirle... ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Tamagotchi! Y no se va. Pero si le dábamos un snack... Se lo comía. ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡No comas tanto! ¡Ya saco el farruco! ¡Aaah! 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 De poder cuidar realmente de nuestra mascota! Tamagotchi quizás en su momento fue el que inició esta cosa por los cuidados de las mascotas. Que el chique estando a día de hoy con un montón de juegos sobre mascotas, perros, gatos y otros tipos de animales. Pero recordaremos siempre con buena ilusión lo que Tamagotchi en su día fue. Aquí, desde Library Gamer, saludos bibliojocones.